A la 22 le puse el botón Starting from the battle now we here Quiero una mansión en vos de ratón El viejo me dice que en las putas nunca confíe Louis Vuitton prendo cucho y viajo pa' Plutón No creo en mujeres desde que me fallaron soy putón Louis Vuitton lo que yo soñé ya lo viví Fumo cannabis y la envidia que me tienen ya yo la vi Louis Vuitton prendo cucho y viajo pa' Plutón No creo en mujeres desde que me fallaron soy putón Louis Vuitton lo que yo soñé ya lo viví Fumo cannabis y la envidia que me tienen ya yo la vi Literal no tengo verso, en isla verde en el caso Con quien sube la lesa, tu baby me la como toda como caso Gracias al barbo, rompo la nueva el sin carta Mis días son oro, antes eran grises Los kilos coronos, prendo esa huea el diesel Los dealers que somos motombo y hay velas en Seven y Cecil Con Melania en el tabu el tron, la tengo mamera y mamera y no es grisel Los feos me quieren adentro de Freezer Nací pa' ser vos como ujo, Dios me ayude y yo no madrugo Abuelo me dice que siga consejo, como él yo no me arrugo Tu puta jugo si yo amante al jugo, Luciri baby yo soy de lujo La correa Luis me arrancó, se trepa y me sedujo Luis, butón, prendo cucho y viajo pa' Plutón Hombre, buen mujer y desde que me fallaron soy putón Luis, vi lo que yo soñé, ya lo viví Fumo cannabis, la envidia que me tienen ya yo la vi Luis, butón, prendo cucho y viajo pa' Plutón No creo en mujeres, desde que me fallaron soy putón Luis, vi lo que yo soñé, ya lo viví Fumo cannabis, la envidia que me tienen ya yo la vi Luis, vi la cubana con un rubí, a la baby encima me subí No quiso que parara y no me detuví, le di a tu jevalo a mi tire Tú creyendo que eres títeres, te ves bien, huele, vi la envidia de ustedes, yo la vi Ya le puse en pausa la moví, la ficha la moví, las puertas las abrí, por los míos me la bebí Viajo panes, tú no sí fumo, wake up to the sky como Bruno, bobo tú no ronques de piquete a flow piquete Ronco con mi Shakira, estoy goleando a cada uno, a mí no me romque ninguno, ando con los Luigang y compro el corno me uno Viajo panes, tú no sí fumo, viajo panes, tú no sí fumo Tengo el closet super full de Louis Vuitton, tengo al hoy enrolando ensalada sin usar crouton Ahora todas son pulete y on blow, apriétale el botón, y yo con smiley flow marciano fumando en plutón Louis Vuitton prendo cuchi, viajo pa' plutón, no trae mujeres desde que me fallaron, soy plutón Louis Vuitton lo que yo soñé, ya lo viví, fumo cannabis y la envidia que me tienen ya yo la vi Louis Vuitton prendo cuchi, viajo pa' plutón, no trae mujeres desde que me fallaron, soy plutón Louis Vuitton lo que yo soñé, ya lo viví, fumo cannabis y la envidia que me tienen ya yo la vi Gucci, Louis, the Tony's where we are, pull it out the bank, I'm bout to put my country on Camer, luces que comienza elección, les llego las alturas sin ala o sin avión Smoke as a TV, smoke and a riff, a capota bajo dame brisa Run with the 40, and I keep it on me, lo tengo bajo la camisa Y ahora me llevo en todos los billetes, a fly like I'm just got a visa Diamante mi belleza, abrazo a la cubana, na mamá flota like a freezer She be feeling out my body, creshing up a nigga, got them G's Or is it cause that I'm a shooter Santa Cruz a Puerto Rico, nigga real and I don't wanna be Distender mo flow my igwe puta Louis Vuitton prendo ucchi, viajo pa' pluton No cremos mujeres desde que me fallaron, soy plutón Luis vi lo que yo soñé, ya lo viví, fumo cannabis y la envidia que me tienen ya yo la vi Louis Vuitton prendo ucchi, viajo pa' pluton No cremos mujeres desde que me fallaron, soy plutón Luis vi lo que yo soñé, ya lo viví, fumo cannabis y la envidia que me tienen ya yo la vi Hoy salgo de Louis Vuitton, de tanto fumar mi mente hasta Pluton, se van a caer si yo aprieto el botón, no el del pistolón, el de Calibre.com, mi jeba me las pegó, y desde esa vez te juro que ya no soy el mismo, no es que tenga un machismo, es un egoísmo, porque me amo más a mí mismo, mi mente es un mecanismo que cuando se suelta los pone a temblar como un sismo, experto en lo deliricismo y te voy a partir como acabo a partir este ritmo, yo no creo en las mujeres, se prestan, te planchan, por eso se mueren, no corro con esa, me odio, me quiere, yo no me enamoro, yo busco placeres, dinero y cócteles, quiero el bizcocho pa' mí, pa' ustedes los pasteles, sigan tirando con peles, que ella se va conmigo, pa' que ustedes se celen, el más astuto, activa sus trucos, aquí estoy por loco, pero no por bruto, me las pegaron, pues me volví un puto, y las que se pongan en el medio, por ahí las ejecuto. Louis Vuitton, prendo cuchi, viajo pa' Pluton, no creo en mujeres, desde que me fallaron, soy putón, Louis Vuitton, lo que yo soñé, ya lo viví, fumo cannabis, la envidia que me tienen, ya yo la vi. Louis Vuitton, prendo cuchi, viajo pa' Pluton, no creo en mujeres, desde que me fallaron, soy putón, Louis Vuitton, lo que yo soñé, ya lo viví, fumo cannabis, la envidia que me tienen, ya yo la vi. Pues tío LV, quemando una moña a su prima, enamoré de la codeina, tu puta la tengo de fin, yo siempre salgo pa' la calle, flow de King, acompañado de cuatro colombianas, de esas que se apretan pa' hacer disparate, si me despierta el bolsa, más al que se la apriete, no doy el reflado ni el aeromate. Conmigo es que tú te prendes, con el esto freezer, siempre llamas a este disco, pa' que tu novio no te cache, tú dices, me siento a los hollys sin fitness, quemando mientras hago los vignes, Louis Vuitton, valenciaga, conmigo es que tú chingas y derramas botellas de roces en la cama, vivo en la galaxia, o quizás hasta allá es que yo la transporto, la baby culona y en corto, todo tiene un precio y lo paga mal costo, cabrón es el marciano, el final de los días mis manos, y yo sin Gandhi fumando con puta en Urano. ¡Gracias!